Durante la gala, la vicepresidenta del Consejo de Estado y Contralora General de la República de Cuba, Gladys María Bejerano Portela, entregó el primer sello de fundador al primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, General de Ejército, Raúl Castro Ruz. El reconocimiento lo recibió Jorge Cuevas Ramos, miembro del secretariado del Comité Central del Partido. En sus palabras, Bejerano destacó el compromiso de este órgano con el pueblo cubano. Lo alcanzado entusiasma, pero como ha dicho nuestro presidente Miguel Díaz Canel, no basta. Y cito, las circunstancias nos obligan hoy, como nos ha obligado siempre, a imponerle un ritmo de avance superior a nuestras metas, a exigir, a controlar, a desterrar la rutina y a verificar en los hechos si la fórmula que empleamos ayer es efectiva o hay que renovarla. Concluyo la cita. La Contralora recibió también reconocimientos de la Fiscalía General y de la Federación de Mujeres Cubanas. Igualmente, a 130 trabajadores le entregaron el sello de fundadores, galardón que se extendió a otros 373 profesionales en todo el país. Primera década de la Contraloría General de la República de Cuba. Diez años contribuyendo a la salvaguarda de la riqueza y los recursos de la nación. Regla Breu Gainza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Regla Breu Gainza.